Contenta, satisfecha y además muy contenta de ver la calidad del servicio, el espacio. Este hospital realmente es un regalo para el pueblo salvadoreño. Es un regalo que el pueblo salvadoreño se merecía. Y bueno, felicitar a las autoridades de salud, al señor presidente, al ministro, a la vía, por este excelente trabajo que han hecho aquí en el megacentro de vacunación. No hay aglomeraciones, no hay espera, ordenado, limpio, excelente atención, inmaculado.